En exactamente 16 días, el 13 de enero, se va a decidir qué pasará con la condena del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos. Serán dos largas semanas de angustia y a la vez de esperanza para él, pero también para su madre. Ambos hablaron en exclusiva con Yusnavi Rodríguez. Adelante. Alejandra Fausto, buenas noches. Recordemos que en ese trágico accidente murieron cuatro personas y otras múltiples quedaron heridas, tanto él como la madre y miles de personas, millones de personas que firmaron una petición, piensan que se cometió una injusticia. Dice él desde la prisión que no pasa un día en que no piensa en su hijo que vive en Cuba. ¿Qué mensaje te gustaría darle a todas las personas en Miami que están apoyándote, que están alzando la voz por tu caso? Guau, que estoy increíblemente sorprendido, infinitamente agradecido. Quisiera decirle tantas cosas, pero no, de verdad, realmente no tengo palabras para todo el cariño y el apoyo. Estoy recibiendo las cartas que me están enviando. ¿Tiene fe? ¿Tiene esperanzas? Sí, sí tengo esperanzas porque a pesar de que me hicieron mucha trampa en el juicio, a pesar de que hubo mucha discriminación, todavía sigo confiando en la justicia de este país y en la justicia de Dios, que es la justicia divina. Y allá arriba hay un Dios que sabe cómo pasó todo y conoce mi corazón. Rodríguez, ¿tienes un hijo en Cuba? Si pudieras verlo cara a cara, ¿qué te gustaría decirle a él? Está fuerte, hermano. Está fuerte, imagínate. Imagínate, no hay un día que yo no piense en él. El cumpleaños de la hora es en mayo. Le pido yo que me dé la oportunidad de estar al lado de él. Mi niño tiene ese dañito. Es duro. He tenido que ser fuerte, fuerte, fuerte. Mi hijo tiene más cargo que el Chapo Guzmán. Tiene 110 años, cuatro cadenas perpetuas. 110 años no lo vive una persona. Mi mamá sabe, esa fue la crianza que ella me dio. Ella se enseñó a hacer el bien. Es muy, 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 muy orgulloso. Mi mamá sigue para adelante. Te lo pedí que no me llores más, que ese es fuerte, que Dios no va a liberar de esto. ¿Qué mensaje te gustaría darle hoy a la Fiscalía? Que miren y revisen los casos ellos mismos, donde otro tipo de personas con otro tipo de nacionalidad, con otro tipo de color, han tenido casos donde han tenido accidentes, han muerto y han estado drogados bajo la influencia del alcohol. Y la sentencia ni siquiera es el 1% de lo que me hicieron. ¿Cómo te sientes con este nuevo abogado? Este nuevo abogado nos sentimos más seguros, más seguros que el anterior, porque desgraciadamente el anterior hubo pruebas que no quiso enseñar, no sé por qué. Hubieron cosas que no quiso mostrar. Este abogado, gracias a Dios, está trabajando más fuerte. Gracias a Dios, está trabajando más fuerte.